¿Nerviosa? ¿Por? ¿Por ser tu rapaz? ¿Fran, qué dices? No me va a pasar nada. Claro, nunca pasa nada. ¿Face de los trabajos juntos? ¿Por qué no pasa nada? ¿Quedas con él nos viños? ¿Por qué no pasa nada? ¿Estamos maquillándonos? ¿Por qué no pasa nada? Mira que eres parva, ¿eh? Parva de todo. La verdad es que me sorprendeu cuando me propuso vernos fuera de la Biblia. No me imagino hablando de otra cosa que nos dejamos esos hombres. Será tímido. No te fíes. Somos peores. Muy tardada, la niña. Está hecha a cobrar.